En las calles las pintadas Están de moda hoy en día Verde, negra y colorada Pidiendo la autonomía Hoy mismito he visto una Ay, que me llegó al corazón La verdad como ninguna Y llenita de razón Libérate, libérate Ser sesual no es un delito No lo da ni lanza el grito Libérate, libérate Si estás vivo y no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo Lanza al aire tu pancarta No la quieras ocultar Y que un mal rayo le parta A quien no quiera mirar Libérate, libérate No viva más sofrido Busca tu felicidad Que aunque muchos te critiquen El que lo prueba repite Yo no sé por qué será Ven, que te quiero con locura Ven, que te quiero más que nadie Ven, que te quiero como nunca Ven, ven, que te quiero con locura Ven, que te quiero más que nadie Ven, que te quiero como nunca Ven, que te quiero como nunca Ven, que estoy llamando chiquilla Y tú a mí no me respondes ¿Es acaso vida mía Te olvidaste de mi nombre? De ese hombre que a tu boca La beso por vez primera Que a esos labios tan bonitos Le robó la primavera Ven, que te quiero con locura Ven, que te quiero más que nadie Ven, que te quiero como nunca Ven, que te quiero con locura Ven, que te quiero más que nadie Ven, que te quiero como nunca Ven Colorines Me llaman el colorines Por donde quiera que voy Colorines Me gusta que así me llames Porque colorines Porque colorines soy Soy el negro de la mina Y el azul claro del mar El blanco de la salina Y el verde del olivar Que sepan los serafines Y las niñas de triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Porque a mí me da la gana Mike Larrange Que he visto de colorines Y la la gana Y el verde del mar Huız Este hombre